Recomendaciones de lo más reciente que ha llegado a las discotiendas en el top 21 Les tengo este álbum de Miguel Bosé, se llama Cardio, está recién desempacadito Contiene los temas de su más reciente álbum que se llama Cardio Y además una presentación en DVD con temas como Nena, como Amante Bandido, como Te Amaré Y lógicamente las que pertenecen a este álbum Cardio Impecable la presentación Además ustedes encontrarán mucha información acerca de este buen artista y este álbum Lo más reciente de Miguel Bosé se llama Cardio Recomendado aquí en el top 21, ya está disponible en las principales discotiendas del país